Un besito lindo, porque me abandonaste y sin decir adiós Ella se marchitó y yo estoy loco y ella no sé qué hacer Pongo la boca en la reta, me la trecho en la cabeza Y lo pienso y comienzo a llorar Ya de una vez, méteme un cuchillo en el corazón para morir Es que no puedo vivir así, méteme un puñal que cause intenso dolor Y ya de una vez, méteme un cuchillo salpicado de traición Es que un engaño sería mejor, méteme un puñal que lleve el nombre de ese amor Para no despertar y quizás, estar con ella Dios en el cielo Ay Dios Un besito, ayúdame a aceptar la agilidad de quien ya no está This is out of the moment Hey, yo, J Hey, yo, Nate I'm gonna have control